Gracias compañeros, estimados televidentes, un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá. Iniciamos este espacio contándoles que infortunadamente hace pocos días falleció Monseñor Luis Adriano Piedraíta, quien se venía desempeñando como obispo de la diócesis de Santa Marta a causa de COVID-19. Dolor y tristeza ha causado la muerte del prelado en toda la iglesia colombiana. Monseñor Piedraíta venía librando una batalla compleja desde el mes de diciembre en una UCI contra el coronavirus. Según se conoció, el sacerdote era hipertenso y eso le habría dificultado superar los quebrantos físicos. Aquí lo recordamos. Cuando uno realmente ve que sí es posible, que sí el Señor lo está llamando, aunque es el obispo el que cuando lo ordena le confirma ese llamamiento, pero que el Señor lo está llamando. Y uno entonces piensa, si está dispuesto y si es capaz de asumir los retos, los riesgos, los desafíos, las exigencias que tiene el sacerdotio, que son muchas, pero más todavía son las cosas gratificantes que llenan de alegría y de gozo el corazón de una persona porque es el camino que le ayuda a uno a realizarse como persona. Cuando uno es llamado por el Señor y uno responde, quiere responder, pretende responder de una manera fiel a ese llamado. Monseñor Luis Adriano Piedraíta Sandoval nació en la ciudad de Palmira el 7 de octubre de 1946. El 3 de julio de 2007, su santidad Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Apartado y fue el 5 de agosto de 2014 cuando el Papa Francisco lo designó como obispo de la diócesis de Santa Marta. Desde esa jurisdicción agradecieron a Dios su servicio eclesial y su plena disponibilidad para ofrecer con alegría y entrega en esta iglesia particular. Por su parte, a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal invitó a las comunidades católicas a unirse en oración para dar gracias por la vida y el ministerio del prelado. Que Dios lo tenga en su santa gloria. En otras noticias, en el municipio boyacense de Labranza Grande, la diócesis de Duitama Sogamoso llevó a cabo la convivencia por la reconciliación y el perdón. Durante esta actividad, realizada en el marco de una iniciativa que apoya la Comisión de Conciliación Nacional, participaron víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en ese territorio. En la jornada en la que estuvo presente Monseñor Misael Baca, sacerdotes y laicos vinculados a la diócesis llevaron a cabo diferentes actividades con enfoque espiritual y psicosocial, abordando temáticas relacionadas con el perdón, la reconciliación y el fortalecimiento del tejido social. Al tiempo, se desarrolló un taller sobre manejo positivo de las emociones y resiliencia para facilitar a los asistentes herramientas que permitan reconocer sus fortalezas y mejorar su capacidad de afrontamiento en situaciones difíciles. Muy bien amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada.